Hoy los invitamos para que se quede usted cómodo, disfrútese del vacilón de la fiera Donde vamos a tener chascarrillos, buen humor, diversión, pachanga y mucha lluvia Afuera está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven Dejemos que transcurra el tiempo, en el reloj marcan las 10 con 26 minutos, 10 con 26 Del otro lado del estudio, señores y señores, tengo mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi phraseful, mi salto para atrás Mi pollo mojado, mi guajolote escurriendo, señoras y señores, le cae en ese momento un aplauso inmediatamente a su área Del lado izquierdo de la cabina, para ver si se va secando poco a poco, porque bueno, viene empapado Macumba Show, el día de hoy, así que, vámonos con el Macumba, buenos días, good morning, para mañana niño ¿Qué tal papi? Muy buenos días, un placer, mira, vengo empapado con el pollo pipián Pollo pipián, oye al otro, no hombre, que vienes mojado, hijo No, no, pero la verdad, señores, ya hoy estamos a 7 de julio del 2017, que es a partir de las 10 de mañana, hasta la 1 de la tarde Porque reza este por el cachón, y si no, pues póngase con alta atención para que le toquen eléctrico por todas las líneas Ahorita no manejes línea, porque hay agua, se van a electrocutar, niño Ay, qué chiste tan gracioso Perdone por llegar tarde, perdone por llegar tarde, mis queridos amigos, le voy a ser honesto en el confesionario del día de hoy Que vamos a tratar desde muy temprano, y confieso que me levanté tarde, ¿sabe usted qué horas me levanté? Me levanté a las 9 de la mañana con 35 minutos Ay, muy tarde 9 de la mañana con 35 minutos Llevé a mi hija a la escuela a las 7 de la mañana, 5 para las 7 la llevé 5 para las 7 Al 5 para, ella entra a las 7 Ah Y está como a 4 cuadras de la casa ¿No te fuiste caminando? No, pues está lloviendo, hijo Y nunca nos vamos caminando, aunque no llueva A las 7 de la mañana, en punto, estábamos en la escuela, o quizá un minuto antes Regreso a la casa de todos ustedes Gracias Que es la mía Que es la mía, claro, que al rato van a llegar, ¿no? La casa de todos ustedes, que es la mía Y ya sabe usted, el clásico de que 5 minutitos, 5 minutitos y ya me voy Dije yo, 5 minutos, Macumba, ¿no? Claro Me voy a levantar temprano, hoy es día de cobro Ay, qué bueno, por si quiera Hoy es día de cobro Merecemos un lecherito de caché No, un aplauso Oye, hay que pagar la cuenta del mesero de ayer, antes de que se me olvide, por favor, Macumba Entonces resulta que, dije yo ahorita me meto a bañar, ¿no? 5 minutitos Oiga, esos 5 minutos son la muerte, esos 5 minutos son los traicioneros Esos 5 minutos son los que se pierde uno, ¿eh? Y todavía dije, me voy a dormir sentado 5 minutos, me senté en la cama Bonito, me veía yo como oso polar ahí sentado en la cama Bueno, no me vi, pero me imagino, ¿verdad? 5 minutos ahí me senté Y cuando escucho una voz Yo pensé que hasta era un compadre mío o algo Yo pensé que era un compadre mío o algo Porque me decía, qué ahora son Ay, dije yo, ¿con quién estoy durmiendo? Dije No, era mi esposa, pero ya sabe usted que cuando duerme como que las cuerdas bucales No, se oye indiferente, ¿no? Y así me dijo, qué ahora son Bueno, no me espanté tanto de ver la hora como de Qué ahora son Dije yo ¿Quién está junto a mí? Llévame Cuando veo 9 de la mañana con 35 minutos Bueno, le confieso Hoy no me bañé Pero ya me había yo bañado anoche, hijo Con todo respeto No No viene de bañado, pero viene con un montón de sacuderos que trae De perfume De perfume Eso sí, no me, no No me bañé ahorita, pero me bañé anoche Ah, ok Ya para dormir, ¿no? Pero eso sí, cómo me vacié el perfume hoy, ¿eh? Nunca me pongo perfume tanto como hoy Dije yo, por si me besan, por si me abrazan Y por si te pasan Vamos a un corte comercial Estamos con más amas y caballeros Y pidiendo una Ofreciendo una disculpa A todos los que estaban esperándonos a las 10 de la mañana Pero hoy sí, la verdad Sí, mira ¿Qué hacemos? Vaya, el cuerpo a veces el cuerpo no responde A veces el cuerpo no responde Dije 5 minutos Y me fui como 2 horas 2 horas 37, 8, 9 2 horas 35 minutos O sea, yo quería dormirme 5 minutitos más Y me dormí 2 horas 35 minutos Cuando en eso la voz, señoras y señores Que escuché en mis oídos Que decía Que ahora son Y aquí estoy Espantado, pero contento Vamos a un corte Ando loco ahorita, Macuma No me estés cortando Vaya la velocidad que traigo Espérate, antes de que presentes a mi amigo Rucho Ahorita yo venía ahí caminando por la dependencia Por la avenida Independencia Ajá, viene un carro, me baña Y me dice Adiós, mugroso Por eso te bañó No, pero es que Pero es de chascarrillo, hijo Sí, pero Es de broma ¿Y sabe por qué vine hoy? No hay magolele Hoy porque hoy No te entiendo, hijo Porque hoy Este, cobra Y por eso no tengo que dejar mi Mi trabajo por otro lado No, tengo que cumplir Con deber a trabajar aquí Y presentarme No seas mentiroso Ni seas hipócrita Tú viniste hoy Porque hoy es día de pago Por eso ¿Hoy no te vas a ir temprano? ¿Cómo? Pregunto Pregunto yo Porque después vienes Vienen, pues vienen invitados, hijo Ahí está Va a venir mi amigo Cachetín Directamente de la ciudad de Puebla De Los Ángeles Viene a visitarnos el día de hoy Así que lo invitamos Para que usted esté muy al pendiente Porque Está bueno, ¿eh? Viene con sus chascarrillos Y viene con todo Viene a aportar al programa Él sí aporta, no como otros Oye, oye, oye Tampoco bien No, estoy hablando de otros Estoy hablando de otros Estoy hablando de otros No, no, ¿refieres a Mr. May? A tu compadre Estoy hablando de otros Es que no De otros A ver, me vas a arrestar a mí también Que no Habla otra persona No, no, Macumba ¿De qué habla Macumba? No, no lo he entendido Vamos a presentar mejor Al payaso rico Preséntalo bonito Preséntalo con caché, por favor Ay, sí, porque lo quiero Gordo ¡Guardia! Adelante, cálmate Tú y tus guardias Así se ponen los días de pago Así se ponen Nosotros presentamos Sí, la verdad Sí se pone Las otras presentamos Tenemos a un Chacarrillo Un amigo Muy guapo Artístico Dí la verdad Dí la verdad Nada más Dí que es un payaso de luz Y vamos De luz Que no dejan nada Que cuando van a su fiesta Contrátalo con Arroy y Moles Él es el payaso Rucho de la fiera No te va a suerte Que no se pone nada Que noche tras noche Me hacen llorar Deja que la luz Retorne a mi alma Para que lo triste Se marche de ti Déjame sentirme Dormido en tus brazos Para que mi ser Se llene de ti Deja que mis sueños Se aferren a tu pecho Para que te cuenten Cán grande es mi amor Déjame estrujarte Con este loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos No sientan el frío El frío terrible De la soledad Quémame los ojos Si es preciso vida Pero nunca digas Que no volverás Ahora quiero que la cantes Y no la leas Quémame los ojos vida Si es Sin leerla ¿Ok? Ahora vamos a cantarla Este fue un ensayo Señoras y señores Ahora sí va a cantar bien ¿Por qué? Porque así es Rucho Hay que decirle Que cante bien Para que cante bien Dale caché Sentimiento Dale por favor Se oiga padre Parece que hoy no cobrara Deja que mis sueños Se aferren a tu pecho Para que te cuenten Cuán grande es mi amor Déjame estrujarte Con este loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos No sientan el frío El frío terrible De la soledad Quémame los ojos Si es preciso vida Pero nunca digas Que no volverás Que no volverás Hoy sí déjame decirte algo Payaso Rucho Déjame decirte Esa interpretación Que diste Bueno La melodía Tiene que ver La melodía Tiene que ver La música Que todo Pero esa interpretación Payaso Rucho Una porquería Una porquería De verdad Que me da vergüenza Pero por qué Le dice No Hijo porque no le metió Caché No le metió nada No le metió nada A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tienes que Tienes que Manejarle El juego de palabras Quémame los ojos Si es preciso vida Caché Deja que tus ojos Me vuelvan a mirar Deja que mis mal labios Te vuelvan a besar Deja que tus besos Aullenten las tristezas Que noche tras noche Me hacen llorar Deja que la luz Retorne a mi alma Para que lo triste Se marche de mí ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta o no? No te burles No, no te burles Porque entonces No, no, no te burles Soy el maestro No, no, no se rían Oigan Salvavelmente crónico Víctor Sánchez al aire En La Fiera 94.1 FM Atención, atención, atención Tenemos noticia De última hora Pero antes Queremos presentarle Sabía usted Qué información Que no sirve para nada Sabía usted Media hora después Sabía usted Que hoy Hoy se celebra Hoy se celebra Mundialmente La creación De las siete maravillas Del mundo moderno La fecha de hoy Se crearon Las siete maravillas Del mundo moderno ¿Cuáles son las siete maravillas Del mundo? Usted sabe mi querido amigo ¿Cuáles son las siete maravillas Del mundo? Esa es la pregunta ¿Cuáles son las siete maravillas Del mundo? Hay siete maravillas Del mundo antiguo Que serán las pirámides De Keops Los colos No digas No digas Es que tú facilitas las cosas Esas eran las antiguas Pero tienen que saberlo también Si es cultura general Payaso Richo Ahora queremos las siete maravillas Del mundo moderno Moderno Hoy Las antiguas Y las modernas Sí ¿Cuántas? Imagínese que se vaya usted A echar una botanita Una cubetita de Cheves Y no se posee Las maravillas del mundo Antiguas y modernas Entonces ¿De qué hablan? ¿De qué platican? No entiendo yo Tienen que saber ¿Cuáles son las maravillas Antiguas del mundo? ¿Y cuáles son las maravillas Modernas? De moderno ¿No? Sin tomar en cuenta La maravilla Musical de México ¿No? La maravilla musical de México Los chun 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 Junior Clan Esos son Son este ¿Qué pasó? Pan de a peso Pan de a peso Vámonos rápidamente Señoras y señores Tenemos noticia Importante Noticia importante Que el payaso Rocho Le iba a decir Pero dijo otra cosa No en espectáculos Atención amigos Guardafaros Pescadores Agricultores Pateadores y público en general Interpivo Se programa más escuchado de la radio Para dar concierto noticias de suma importancia Flash, flash, flash De la cámara Señoras y señores Mañana Porque La empresa, Grupo Paso Radio No, pero ponle música bonita Para que sea emocionante Ya le puse música bonita Ay, tu tío ya quiere música Bueno, a ver qué música, como qué música quieres Así como música de sorpresa De sorpresa, así que la gente diga Ay, qué buena onda Muy bien, señoras y señores Resulta que A petición de Veracruz Del Estado Y porque el alto mando Los jefecitos Mis jefecitos lindos que tanto quiero y tanto amo Y son mi vida Hoy no escuché Barbero Por favor, si es amable Resulta que Estuve platicando con ellos Antier que cenamos Ayer, antier, ¿cuándo fue? El miércoles El miércoles Viernes, jueves Antier Antier que cenamos juntos Como cada quince días Resulta, mi querido amigo Ay, no me digas que fueron a cenar a los tacos de Arturo Pero, por favor, vaya Por favor Si hasta la pregunta es necia Pero, ¿cómo hablas? Los llevé para que Para que probaran unos tacazos O sea, los llevaste porque eran dos por uno Cállate la boca No me estés quemando Los ingenieros no saben ¿A qué te llevaste? Bueno Entonces resulta, mis queridos amigos Que Al platicar Acerca de Que hay tanto talento en Veracruz Y que no tienen oportunidad No tienen escenario No tienen dónde desplayarse No tienen un foro para que ellos demuestren sus habilidades La fiera 94.1 FM Les dará un espacio ¿Dónde? ¿En qué planeta? No, no, no ¿En qué planeta? No, señor Aquí Aquí Se va a grabar mañana el programa piloto Un programa Para la televisión de internet ¿Qué pasará? Se transmitirá En el Facebook de la fiera Veracruz Este es un programa piloto Como en todos los programas En todas las televisoras Se tiene que grabar un programa piloto Para mostrarlo al alto mando A la mesa directiva A los ejecutivos A, B y C Y C Que nos van a autorizar ¿Y se va? ¿Cómo se va a llamar? ¿Se va a llamar? Bueno, yo tengo un nombre Pero si a ustedes se les ocurre otro Adelante, bienvenidos Yo tengo un nombre también Las propuestas Porque se va a poner el nombre Más adecuado A todo lo que conlleva El concepto del programa Primero se había Se había mencionado Que el programa Puedes anotar ahí Para que no se nos olvide Claro que sí Primeramente se había mencionado Que el programa Se iba a llamar Sin pelos En el micrófono Va a ser un programa De entrevistas Se van a invitar A personalidades Y personajes importantes Pintorescos Del puerto de Veracruz Pero con preguntas Fuertes Preguntas que el público sospecha Pero que nunca se les ha preguntado En una entrevista No van a ser las típicas preguntas De su carrera De su material discográfico No No, 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 no Vamos a excavar Hasta Así como se cayó el camión Ahí en el oasis Así hasta abajo Oye, se cayó un camión En el oasis, ¿verdad? Se lo comió la tierra Porque le contestaba Mucho a su papá No, lo que pasa Es que tenía hambre El carro Por eso se fue No, tenía hambre la tierra Porque la tierra Fue la que se comió El camión Es que el camión Se portaba mal Imagínate, está hueco El oasis está hueco Por abajo Es que es arena Es arena, Víctor Toda esa zona De por allá Es arena Y la gente No quiere entender Fíjate Que no quiere entender Que Que, por ejemplo Allá Hay un vaso regulador Que taparon Pues dice que Para hacer una iglesia Una iglesia No sé de qué religión Y taparon el vaso regulador Ahora resulta Que se inunda La laguna Más de lo normal Ajá Y como no tiene Por dónde salir Come tierra Por abajo Y hace hueco Porque es Tierra Es una zona arenosa Entonces por eso Estamos con el programa De televisión Y sacas tú Bueno, pues fue una pregunta Una construcción De una iglesia Fue una pregunta Cambias aquí las Bueno, ya dijimos Que iba a ser ¿Qué? Sin pelos Se supone El programa El programa Damas y caballeros Se iba Se iba a llamar No, no, no Estamos en eso Estamos Las propuestas están En llamarle al programa Sin pelos En el micrófono Ajá Y la idea Que yo propuse Es de que Vamos a arrancar Antes de los personajes Pintorescos Vamos a arrancar Con madrinas Para el programa Y estoy hablando De las madrinas Estoy hablando De De la morocha De Lisset Ramos De Mirna Caballero De Sexilia Que ellas sean Las primeras invitadas Una por una Para poder platicar Con ellas Y poder saber Un poquito más De lo que el público Y sus fans Quieren saber Pero no vamos a platicar Con ellas En qué escuela Estudiaron Vamos a platicar Con ellas Qué más les gusta Qué es lo que les gusta Más comer No No, 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 no Vamos a ir al grano No, ya Vamos a ir Con preguntas Sin pelos En el micrófono No Vamos a ir Con preguntas Sin pelos En el micrófono Para que el público Ahí Todos tenemos preguntas A los artistas Que nunca le hacen La pregunta A los que los están Entrevistando Este tipo de preguntas Se les va Se les va a realizar Se les va a hacer A las locutoras De la Fiera 94.1 FM Pero dentro de ese programa Que solamente va a tener Treinta minutos De duración Con veinte minutos reales Y diez minutos de patrocinadores Usted sabe La cantidad de personas Tenemos más de un millón de fans Más de un millón de fans En el Facebook De la Fiera Veracruz Su marca Su marca se vería En todo el mundo Menos en el Oasis Porque están sacando El camión ahorita Ahorita no pueden Oye que barro Que peligroso es eso No puede ser Oye pero yo les dije algo Por eso Ya no se Ya no se Ya no se Fregando ahí con eso No no Por qué no se Fueron a vivir A mi casa Y luego Y luego Ya las entrevistas Para diez talentos Y dentro de Y dentro de las entrevistas Vamos a tener unas secciones Ok Si Unas secciones Que más adelante Se les va a comentar Pero Vamos a tener una sección Que va a ser Los talentos Que estábamos escuchando Los que imitan Los que Cantan Si Algún Algún talento Que tú tengas Yo le había puesto A esa sección El manicomio Jarocho El manicomio Jarocho ¿Por qué? Porque van a venir Puro loco Veracruzano Si me explico Entonces es un manicomio Jarocho Si porque así Rescatamos Porque todos estamos locos Hijo Todos estamos locos Todos Así rescatamos La tradición De que Veracruz Es un manicomio Con vista al mar Exactamente Y aquí tenemos Lo dirá de broma Pero tú subes a la azotea Y ves el mar Desde aquí Sí, sí, sí Desde aquí ves el mar Hijo Entonces ahora Y hay mucho loco En Veracruz Me acaba de decir Me acaba de decir Que por qué no Se hacen dos programas El de talentos Como manicomio Jarocho Y el del programa De sin pelos En el micrófono Porque no va a dar tiempo Va a estar muy bueno Los dos Que no te va a dar tiempo Lo quieren Una vez a la semana Una vez a la semana Entonces una vez a la semana Siento como que Es poco No, no, no Está bien Pero si Si hacemos dos programas Es más trabajo Más edición Yo voy a hacer todo Todo No tengo tiempo Pero te van a pagar Eso no preguntes Te van a pagar más Eso no preguntes El dinero va y viene Que la familia Es lo importante El dinero Mi querido amigo El dinero es cochino Es sucio Usted quiere ensuciarse Las manos con dinero El dinero apesta Yo le voy a preguntar Macumba Hijo ¿Tú te quieres apestar Las manos con dinero? No Perfecto Hoy no cobras No, no Lo están diciendo al aire No, no, no No, no Porque estoy preguntando No, no, no Aquí no vamos a estar jugando Que si cobras o no cobras Que si quieres o no quieres Ensúciame Llévame 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 Entonces ¿Qué opinas Fañazo Rucho? No, está muy bien Fíjate Eso que Pero es más trabajo Si se hacen dos programas Es más trabajo No importa Habría que grabar un día El programa de Sin Pelos En el micrófono Y había que grabar otro día El Los talentos El talento Pero ¿Cuál va a ser el premio? Pero a los talentos Lo que quieren es venir a la cabina Ajá ¿Los vas a traer? Sí, pero solamente Los que pasen el filtro Solamente los Exactamente Ya no los puedo traer a cabina Porque son dos conceptos diferentes Sí, son dos conceptos diferentes Uno va a ser De radio Y otro va a ser la televisión A través del Facebook Ah, ya, ya Recuerda, es piloto Es piloto Pero como piloto Pero como Piloto es que se tiene que hacer todo el programa Preparar todo Las secciones Las cápsulas Cintillos Este, patrocinadores Todo se tiene que armar Se tiene que presentar En la junta Lo van a ver Y van a decir Pasa o no pasa Bueno, pues que Que el que quiera patrocinar Que hable No, no, no Ahorita no quiero patrocinadores No quiero ahorita patrocinadores Quiero, quiero Quiero, quiero Deshebrar Quiero deshebrar Si vamos a hacer dos programas O vamos a hacer uno Que sea Con estas dos Ideas El manicomio jarocho Y las entrevistas Con los talentos Y las entrevistas Con sin pelos en el micrófono A los personajes que hay en Veracruz ¿No? Sí, sí Pero arrancamos con las cuatro locutoras Que sería Lisset Ramos Mirna Caballero La Morocha Que la Morocha Hay muchas preguntas que hacerle Muchas ¿Por qué? Que nadie se atreve a hacerlas Oye, y Pero aquí es sin pelos en el micrófono Las que van a llegar a sentarse Al Al área donde se va a grabar Ya van preparadas Porque son preguntas que no pueden decir Ay, es que no puedo responder eso No, vas a responderla Porque van a firmar un documento Que están obligadas a responder la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Pero falta uno, papi ¿Eh? Faltó una Faltó una Un persona Ah, sí, se exilia MaFly No, no, no Saliendo de madrinas Madrinas ¿Quién quiere saber de MaFly? ¿Qué cómo chocan las motos? ¿Qué cuándo va a volver a chocar en la moto? ¿Por dónde voló? ¿Si a la derecha o a la izquierda? O sea, ¿qué quiere saber de MaFly? Oye, pero nada más cuatro madrinas ¿No hay otras por ahí? ¿Que podemos invitar? No, no, no A ver, no vengan a hacer Relajo Aquí solamente son las locutoras Y de ahí nos vamos con los personajes pintorescos Que hay muchísimos en Veracruz Que la gente quiere saber La verdad de lo que nunca les han preguntado La verdad ¿Eh? La verdad dijiste, ¿no? Sí Permíteme, Tadito, hijo Señoras y señores ¿Cómo le pondríamos al programa De los talentos? ¿Le parece bien el manicomio jarocho? Digo, ¿por qué? Porque tiene consecuencia De que Estamos locos Y somos veracruzanos Entonces, el manicomio jarocho Oye, ¿cuándo pagan? La duda es La duda es Que no se menciona nada de talento ¿No? Esa es la única duda No se menciona talento No se menciona El manicomio jarocho En busca del brillo No, no, no Eres un periódico de título Un periódico de título Mi querido amigo Tú que imitas Mañana se van a grabar Única y exclusivamente A diez Diez talentos A diez locos mañana No, oye Diez talentos Ah, sí, perdón A diez talentos solamente A diez Se tiene que apuntar hoy O sea Podemos grabar cinco Podemos grabar tres Pero máximo Diez Diez Mañana Once de la mañana ¿Con qué? Con cuarenta minutos Once de la mañana Con cuarenta minutos Aquí en los bajos Del edificio Pasos En Ocampo Ciento diecinueve Casi esquina Independencia Pero se tienen que Van a llegar Tienen que venir Bien bañados Bien peinados Aquí se les va a maquillar Por el brillo Para la televisión Se les va a revisar No van a traer Trigo verde o algo Y se van a escoltar Hasta el cuarto piso Donde está el área de grabación Y ahí se va a empezar A demostrar el talento Veracruzano Que es el manicomio jaroche Una pregunta ¿Vamos a venir nosotros? No, tú no Ah, no, porque sí De que los personajes, ¿no? Bueno, si gustan venir Si gustan venir Son bien recibidos Pero no hay pago ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijo? No, no entiendo ¿Qué pasó? Macumba No, hoy es paga Hoy es No, no, no Hoy es diferente Hoy es de radio Mañana se va a grabar Un proyecto para la televisión Hijo Y el que inicie con este proyecto Para la televisión Por internet El que inicie con este proyecto Para la televisión Por internet Y que empiece sin pago Como lo vamos a empezar Porque de todo proyecto Se empieza Sin pago Sin pago Aportando al proyecto Al barco Pero todo aquel Que haya empezado Con nosotros Va a tener Una recompensa Mañana Pasado Todo aquel Que haya empezado Este proyecto Ay no, ay no mami Ya no puedo Entonces no cobro Hoy ni mañana No, es que esto Es puro dinero Hoy es un corte de regreso Hoy son puro dinero Salvajemente cómico Interesado Víctor Sánchez al aire En La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Se da usted cuenta Como en el manicomio Jarocho Hay mucho paciente Mucho Radioescucha Ya llegó el primero Que quiere inscribirse Ya llegó el primero ¿Quién? Rambo de Jesús El sobaco Prieto Mi papá Víctor Rambo de Jesús El sobaco El sobaco Prieto Ya llegó el tomaco El género Niña Rambo De la casa De su mamá Porque lo puso a limpiar Un roto Tú no eres nadie Eres un pelele Aparte de corriente Tu mujer ya no te quiere Ni no eres nadie Ni vergüenza tienes Llegando sin dinero Ni permiso Te paras donde tú quieres Tú no eres nadie Eres un pelele Aparte de corriente Tu mujer ya no te quiere Ni no eres nadie Ni vergüenza tienes Llegando sin dinero Ni permiso Te paras donde tú quieres Hace lo que quieres Cuando te conviene Te echas a correr Porque te diste cuenta Que tú fuera por la esquina Doblando ya viene Y no quieres que se entere Que es tu hija La que te saca a pasear Trae un coche todo el día Cuando está trabajando Tú andas visitando a la vecina Le metes bien duro En la camarita Miguel a cocina Mi papá Víctor ¿Te gusta esa canción, papá Víctor? Me encanta A mí no, ¿eh? Ya con esa sí, ¿verdad? Me fascina A mí no me gusta Con esa Me levanto diario Bueno Señoras y señores Mañana Rambo de Jesús Estará con nosotros Él no puede participar Porque él ya es un loco profesional ¿Por qué le dices así? Es que es que es el manicomio jarocho Hijo Es que todo Para hacer algo en la vida Tienes que estar loco No puedes ser una persona cuerda Tienes que aventarte Tienes que lanzarte Tienes que aventurarte Tienes que hacer locuras Para poder conseguir cosas Claro Tienes que estar loco en esa vida Pero no tanto Invita a todo el talento veracruzano Este Rambo de Jesús Que mañana Rambo era un talento veracruzano Que andaba divagando Por las calles Que andaba rodando De allá para acá Fue de todo Y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarán Por lo que fue su vida ¿Por qué? Yo te voy a decir Así dice la canción De José José Hijo Yo te voy a decir algo Sí A ver si me lo entiendes Yo cuando llegué aquí contigo Papá Víctor Bueno ya estoy en las instalaciones De Grupo Pasos Radio Sí ¿Tú quién eras antes de llegar A Rambo de Jesús? Antes yo repartía periódico Papá Víctor Tú repartías periódico Eras como el de El Este que se llama Órale No Era otro Atacan Atacan A dos hombres Le dieron por el chiquito Porque por el mayor Ya no Le dan nada El abogado Ya no quiso Que el papá le diera Por el mayor Yo este No era otro periódico Porque así anda uno Este amigo ¿Cómo se llama? Sí La otra vez casi me da un beso ¿Cómo se llama? Ay ¿Cómo se llama? No, no No, no, no Nos acordamos Pero ahí anda, ¿no? Pero lo queremos Sí Pues sí, papá Víctor Yo repartía periódico ¿Repartías o eras vocero? No, no Bueno, las dos cosas Repartía así como suscriptores Estás triste, Rambos Estás triste ¿Por qué no hace un dueto Compañazo Rucho? A ver, ¿estás triste o qué te pasa? Pon la canción más triste que existe Y ahorita la cantamos Muy bien Tú sabes la de Trigo Verde, ¿verdad? Ponle la de Trigo Verde Para que veas cómo canta Rambo de Jesús Trigo Verde O sea, se inspira Pues sí, papá Víctor Entonces tú antes de entrar Con esto es que yo, la verdad Cuando llegué contigo Traía, para eso era la canción Del Taxi Climatizado No sé si te acuerdes Yo te la traje una vez Te la traje en el disco Yo andaba trabajando Y tú me aceptaste el disco Todavía me acuerdo muy bien Y me dijiste Sí, déjamelo Y ya, yo me fui O sea, con la esperanza De que a lo mejor me hablabas O la ibas a poner aquí en la radio Y fíjate que sí No, fíjate que sí Sí, sí la puso mi papá Víctor En sí, esa canción del Taxi Climatizado Yo la traía de tono en ese tiempo Cuando podías O sea, puedes traer de tono Alguna canción Yo la traía en mi celular Iba yo manejando Y cuando me llamaban Pues sonaba el Taxi Climatizado Y ese día iba escuchando el vacilón De mi papá Víctor Todavía no era mi papá Entonces empieza Traigo el taxi Y agarro y veo mi celular Y yo digo Uy, no es mi celular Y veo que era la radio Y le subo y le bajo nombre Rucho Ahí quería yo llorar casi Me acuerdo Fíjate La emoción La emoción De que me emocioné De que estaba la canción Que tú la habías puesto papá Víctor Yo te la traje A todos Ya para no hacerlo muy largo Papá Víctor No, hazla, hazla, hazla No, no Yo a lo que voy con esto Que hay muchos No quiero que o sea Todos vengan y llueven O sea Yo antes de eso Yo llevé la canción A otros programas Tal vez no los menciono Pero sí A ver, permíteme 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 Me estoy enterando ahorita De que la canción De taxi climatizado Que tú Nos distes Ya la habías llevado A otros lugares Yo la llevé No, no, no Permíteme Estás trabajando En la empresa Espérame Déjame terminar Déjame terminar Y ya de ahí si quieres Me dices Yo la llevé No hombre Hasta hoy trabaja Aquí Ramón No, no Termina 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 No hay problema Termina No más termino Y ya si quieres Dime que Te traicioné Y todo Adelante O sea No te estoy diciendo Que la llevé Por todos lados Pero sí Anduve tocando puertas No, la llevé Y aquí es lo que voy con esto Que hay muchos chavos O luego gente Que te dice Oye Dile a tal Y dile a tal Que ponga mi canción Que tenga una canción Yo digo que luego Las cosas no son así Papá Víctor Hay que muchas veces salir Porque si te pones A decir que Fulanito Hazme el favor O dile Yo sí les digo Sí te puedo hacer el favor Y te puedo apoyar Pero si no sales De tu casa O llevas lo que quieres mostrar A tu puerta No va a llegar nada Papá Víctor Yo antes O sea No te digo que antes de ti Fui a bastantes lugares O sea Sí fui Anduve preguntando Oye Donde queda una radio Y yo la verdad No te digo que Que lo llevé a otro lugar Porque yo Yo ya escuchaba El vacilón O sea Siempre estaba yo Escuchando el vacilón Decía que buen Que buen programa Y eso Así decías Que buen programa No Sí o sea Lo digo Así lo decías Que buen programa Y ahorita no Está muy bueno Trigo verde Trigo verde Trigo verde Por eso Entonces al traer Esa canción De taxi climatizado Resulta que Rambo Andaba en las calles Andaba No con su mona Que yo no sabía Ni que era una mona Dije pues Hay que ser la esposa Del No es que tenía Tenía una mascotita Que era una monita Que tenía en su casa Exactamente Dije la mona De ser la esposa del mono De tener unos Unos monitos Ahí en su casa Mira lo que quiero llegar Con esto es que Todos los chavos O la gente Ya sea que haga una canción Que sea stand up O que sea No sé Payaso Lo que quiero hacer Que salga Que salga Que se suba el camión Que vaya Y que si hay un grupo Ahí que va a tocar Oye dame chance Que sea persistente Que sea persistente Todo eso Lo hice Ahorita ya no lo hago Porque ya trabajo aquí Y este Pero yo siempre estaba Oye déjame cantar Aunque se burlaran de mí Hasta ahorita todavía se burlan Pero te sientes bien A la vez Porque lo intentas Lo quieres hacer Pero si te Estás ahí parado Es No Difícilmente van a suceder Las cosas Y muchos grandes Creo yo Que han triunfado Si te vas Atrás a su historia Era Pues de que andaban ¿En qué repartías Periódico Rambo? Yo repartía En motocicleta Y en carro También Él repartía En motocicleta Y en carro Periódico Ahora señoras y señores Traía un satélite En una camioneta Cerrada Climatizada ¿Cuándo había manejado Rambo Con aire acondicionado? ¿Cuándo? Ahorita ya tiene una casa Pero de material De ladrillo Que él apenas conoció Ladrillo hace unos Unas semanas No hijo Le dieron ya su casa Ya le dieron su casa Lo que pasa Que Rambo Aprendió De chamaco Tú también tienes que llegar A conocer una casa De ladrillo Hijo ¿Cuándo? Pues yo te voy a decir algo Yo aprendí Yo aprendí a vender Periódico también Yo eh Yo vendía también Ahora ya todos venden Periódico Ahora Sarrucho va a vender Periódico Entonces mañana Mañana vamos a hacer El piloto Programa piloto Ojo Programa piloto Para mostrarlo Al alto mando Y puedan checar Todo lo que va a pasar En ese programa Mañana viene Invitamos a Mirna Caballero Que va a ser la La madrina Va a ser la primera En que se le va a entrevistar Con preguntas Fuertes Preguntas que nunca se le ha hecho Nadie Que si come fibra O si va Este Como iba en la escuela Vamos a ir con preguntas Que el público Quiere saber Y que le gustaría enterarse Porque a lo mejor No quiere usted saberlo Pero le gustaría Escuchar las respuestas De las preguntas picosas Mañana va a ser Ramos de Jesús Con nosotros Y hoy Llegó aquí Fíjese como las cosas Van embonando Él llegó aquí Para decirle a usted Mi querido amigo Que canta Que imita Que toca Que hace voces de animales Que aquí es un foro Aquí es un trampolín Muchos Escúcheme bien Muchos Aquí han llegado Y no es que de aquí Triunfen Sino que hay alguien Que los oye Alguien que los ve Alguien que les llama O sea De aquí Se van Esta es una Oye pues Una caseta El triunfo A donde están Los que me han oído A mi Porque a mi Nadie me llama Papi No me ven No me oyen No me quieren A mi Si pero tu Tranquilo Ah bueno Tengo futuro Tengo futuro Tienes futuro Aquí toda la vida Nadie te va a hablar Pero aquí lo vas a tener Oye aquí vas a estar Naturalmente ¿Por qué le dices a Rambo animal? No le digas animal Yo no dije animal No Estás diciendo que Entonces A Rucho A mi amigo Rambo Pero yo no dije animal No le digas animales Yo no dije animal ¿Cuándo lo dije? Ahorita le acabas de decirle a Rambo Yo no dije animal ¿Tú le dijiste animal? No Rambo ¿Te dije animal? No En ningún momento dijimos la palabra animal Nunca le hemos mencionado Animar 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 No dijiste animal No arrimar No arrimar es otra cosa Animal es otra Y animar es otra Yo no mencioné nada de eso Tú lo dijiste Bueno Los talentos tienen que hablar para inscribirse Otro la macumba Ya me distrajo Bueno Entonces resulta que Dile al público Que se anime Que se aviente Que como tú dices Tiene que ser persistente Tiene que tener Si no se puede en esta ocasión Se podrá en la otra ¿Sabe usted cuántos programas pilotos Para la televisión nacional? Escúcheme Televisión nacional He grabado Miles Miles de programas Y ninguno Me han llamado Ninguno ha salido Ninguno ha recibido El ofrecimiento de ir Irme a la Ciudad de México Pero ya los mandaste Ya los mandaste Pero voy a seguir grabando Otros cinco mil más Porque en esos Uno Va a pegar Pero ya los mandaste Ya los mandaste ¿Se tenían que mandar? A mí nada más me dijeron Grábate un programa No Si tienes que mandar Los hijos Ese es el problema Ese fue el problema Es que me hubieran dicho Grábate unos chistes Y los envías A mí nada más me dijeron Grábate unos chistes No no se burlen Llévame Llévame Escuchando La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y nos vamos Damas y caballeros Con la oportunidad De poder escuchar Por primera vez En otro estilo Por primera vez Con otro ritmo A Rambo de Jesús El Sobaco Prieto Que el día de hoy Viene a interpretarnos Una canción Que como nos han solicitado En esta semana Que nos han pedido mucho Y que el día de hoy Vamos a complacer Al auditorio Señoras y señores Él es Rambo de Jesús Reguetonero De nacimiento ¿De dónde? De donde pueda De donde pueda No de renacimiento No renacimiento Es una colonia Yo te hablo de nacimiento O sea que él es Reguetonero de hueso colorado Ah bueno Él ha escrito muchos reguetones Él ha estado En diferentes saqueos De Veracruz Cantando No en saqueos ¿No? No 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 Perdón 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 Si me sale Si me sale trigo verde Esa melodía Damas y caballeros Tú me dices Hasta más o menos Si me sale Oye pero no Se llama trigo verde El super show de los básques ¿Sabes qué? Pero vamos a grabarla en vivo Vamos a grabarla en vivo Ponme por favor Este Aquí lo vamos a poner Lo vamos a grabar en vivo Para que usted vea El primer talento Él no va a participar Lógicamente Él ya es un loco profesional Tiene ya antigüedad Aquí en este Oye pero se puede grabar así Ya tiene antigüedad En lo que es aquí La empresa Vamos a voltear la cámara Vamos a transmitir en vivo Damas y caballeros En el Facebook De la Fiera Veracruz Usted puede entrar en ese momento En el Facebook De la Fiera Veracruz No me vea mucho a mí Porque hoy vengo despeinado Vengo con la camisa Desfajada Vengo Vengo la verdad Vengo mal la verdad A ver esta cosita loca Ese celular está muy padre Pero está muy sensible Lo toca uno Y ahí está Ahora sí Damas y caballeros Pero no le pusieron título Vamos a poner aquí Vamos a ponerle un título Mañana a las 11 con 40 minutos Los interesados Pero solamente los que se inscriban Si usted no está en la lista No va a poder accesar A Grupo Pasos Radio Yo hoy tengo que sacar Los accesos De los que van a venir No puede usted venir Ni con su mujer No puede usted venir Ni con su marido No puede usted venir Es que Víctor Es que si no llevo a mi vieja No me deja ir No venga No venga No, pero tengo que venir Víctor, puedo llevar a un compadre Es que quiere conocerte No puede No puede El acceso Única y exclusivamente Son Para los participantes Recuerda Es un programa piloto ¿Ok? Es un programa piloto Se tiene que inscribir Por medio del teléfono Ahorita No puede Por WhatsApp Nada Así es Tiene que ser por teléfono Por medio de Una llamada Una llamada Exactamente Así que damas y caballeros Estamos en este momento Con Rambo de Jesús Estamos en vivo En el Facebook De la Fiera Veracruz Y ve usted Como el género Cambia De reguetonero A tropical romántico Con este tema De trigo verde Que lo volvió éxito El super show De los Vázquez El es Rambo de Jesús En vivo En el Facebook De la Fiera Veracruz Ahí está Mi papá Víctor 90 personas conectadas En el Facebook De la Fiera Veracruz De regreso No, 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 no No, no, no No, no, no A ver No, no, no A ver Que entre Lucho A ver Lucho no se ha capacitado tampoco Si Lucho la regó La regó también cuando la cantó Esa no me sale Escucha Pero si tú la has cantado Sí, pero Te la puse porque tú la has cantado A ver Regresa otra vez A ver Tú dime Y la has cantado A ver Necesito que ustedes no hablen Porque entonces Ustedes no saben Ustedes son alumnos también Por favor, déjenme tratar con él Porque él va a pagar ahorita su clase Y necesito darle clase personalizada Escucha Rambo Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Yo amaba En la A tienes que subir el tono ¿Dónde está la que yo amaba? Ok, hazlo bien Porque son doscientos varitos de la clase Tienes que sacarlos, quitarlos Doscientos pesitos en este momento Mira, está hablando mi jefecito Me pongo nervioso Ahí está, César, Gilbón, por favor Aquí lo tenemos a Rambo Que es un momento de triunfo El super show de los básquetes A ver cómo es Trigo verde, siéntela, siéntela la canción Métele caché, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Dale caché este Rambo Imagínate que te vas a ganar un Medio kilo de bistecas ahorita Vaya, entrégate, entrégate A ver, dice Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en sus brazos me despertaba Todo el mundo nos decía Que contáramos la historia Del amor que nos unía Desde un tiempo sin memoria Caché Sin comprender Que de mí te alejarías Que a tu pueblo dejarías Para nunca más volver Pero quizá Por la dicha que nos dimos Por lo mucho que vivimos Algún día volverás Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba Él es Rambo de Jesús, el sobaco Prieto Mi papá Reggaetonero de corazón Con un cambio de estilo Porque recuerda usted Que para los locos no hay límites Van a hacer lo que quieran ellos Mañana se graba programa piloto Programa piloto Solamente diez invitados nada más Tienen que estar registrados Si no, no accesan Trigo verde, trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde, trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos me despertaba Una tarde que veía nuestro trigo madurar Fastidiado de esperarla Y cansado de soñar La vi llegar y me dijo arrepentida Olvidemos el pasado No habrá nunca más partidas Y la besé No sabiendo lo que había Más odiarte que servía Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba No, 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 no te bajes tú No te bajes tú Mi papá Víctor Se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera Ya con eso, Rambo Ya, ya Gracias, muy amable Rambo, muy bonito, muy bonito La verdad Mi papá Víctor Muy bonito Mi papá Víctor Señoras y señores Mi papá Víctor La cantidad de emoticones Que están poniendo en el Facebook De la Fiera Veracruz Estamos en vivo en el Facebook De la Fiera Veracruz En vivo en ese momento Si usted tiene 30 varitos de saldo Entre usted Al Facebook de la Fiera Veracruz Se van a burlar de mí No se van a burlar de ti En el talento no se burla nadie Rambo de Jesús Cuando hay talento no se burla nadie Pero yo estoy Hay talento, hay que apoyarlo Hay talento, hay que apoyarlo Bueno, yo tengo poquito nada más Claro Así que mañana Mañana solamente van a entrar A grabar en el programa Piloto A las 11.40 de la mañana Aquí en los bajos del edificio Pasos o Campo 119 Casi esquina Independencia Mañana los únicos 10 Máximo Que se registren el día de hoy Así que vamos a ir a un corte comercial Agradecemos a todos los que estuvieron conectados En el Facebook de la Fiera Veracruz E invita a los Rambos Que vengan mañana Y que es una oportunidad Un trampolín Para su carrera Para su locura Así es, papá Víctor Sí, dale, dale Sí, no, mira Que busquen Que toquen puertas Y se le cierran Y se le cierran Y se le cierran Que sigan Porque es su sueño Y es lo que quieren hacer Tienen que continuarlo, papá Víctor Muy bien Bueno, personalmente Yo ya no he hecho música Ni nada Pero este No sé Porque ya estoy aquí Con ustedes O sea, por nosotros Ya paraste tu talento Es que luego no tengo el tiempo Por eso Si estás dando a entender Y le estás diciendo al público Que ya por culpa de la empresa Por culpa de César Gilbón Tu jefe Ustedes, papá Víctor No, ya no O no por eso Para que te corran hoy mismo Porque nosotros No vamos a hacer el motivo Por el cual tu talento Lo has frenado Tu carrera lo has frenado No, papá Víctor Si consideras que nosotros Estamos perjudicando Hoy Hoy te vas Yo sigo trabajando Pero ya para de empresa O sea, en este aspecto Los videos que hago Todas esas cosas Tengo más o menos Diez millones de reproducciones En videos de Facebook Lo debes de tener en dinero, niño Mira, lo hace Se está acabando En dinero Míjale, míjale Y ese nada más Rambo, ¿cómo andas? Bien contento Porque tengo diez millones De pesos No, de reproducciones, Víctor O sea, imagínese Vaya, se lo está loco Pero ya lo hago para aquí Para la empresa Ya no lo hago para Para Como era Rambo de Jesús El sobaco Prieto Y siempre estás triste Hablando así Siempre Siempre estás triste Muy bien Como no traigo nada Ni un peso Por eso siempre ando triste Muy bien Damas y caballeros Vamos a ir a un corte comercial Y recuerde que estamos En el Facebook De la Fiera Veracruz Con Mi papá Víctor La invitación de Rambo de Jesús Para que mañana Usted venga preparado Bañado Cambiado Perfumado Bien planchado Va a salir usted En el Facebook De la Fiera Veracruz Esto es un programa piloto Por favor Se les va a hacer revisión Y tenemos cámaras No se vaya a perder Una computadora Tú los conoces ¿Sabes? Que no me dejen a mí Un cargado nada Aquí vamos a estar Pero al pendiente Porque van a entrar ustedes Al mundo Va usted a entrar A un lugar Mágico El edificio Pasos Vamos a un corte comercial Regresamos con más En el vacilón de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Y para todo a Víctor No le cambien Regresamos Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Saludos a la Casa Hogar Que nos están escuchando ¿Cuál Casa Hogar? Esperanza 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 Solo sabes bailar Y bailar ¿Te gusta esta canción más? Me encanta Yo crecí con los socios del ritmo ¿Ah sí naciste? Yo crecí Crecí Creciste pero no naciste No cállate la boca Está escuchando mi papá Dice por acá los mensajes de celulares Dice Víctor ¿Dónde anda el inútil de Rucho? Debe de andar en la laguna Es que es pato Saludotes para Rucho Y para todos en cabina No lo escuchamos Aquí he estado mi querido amigo Aquí he estado Aquí he estado señores Ahorita fue al banco No digas No digas Sí cierto Perdón No es cierto 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 Saludos a la colonia del agua Que se están escuchando Además a Julio Y a todos los chacarines Que tengo en la colonia del agua Te mando un saludo Y que le eche gana papi Dice por acá Víctor No te vayas a ahogar Como vaca Tu amigo Marcos El de los cuadros Sigue faltando el respeto Marcos Que no te voy a pagar Que tú no eres nadie Como vaca No te vayas a ahogar No es que está Veracruz Inundadísimo 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 Tengo mucho miedo papi No tengas miedo hijo Tengo miedo Yo estoy contigo Yo estoy contigo No es que tengo mucho miedo No tengas miedo hijo Ten miedo ahorita que salgas Pero ahorita no tengas miedo Ay Dios No Pero bueno damas y caballeros Vamos a reportar Como están las colonias Para que el público sepa Si usted no tiene nada Que venir al centro No venga No salga de su casa Quédese ahí en su casita Claro Y a comer cereal con leche Porque es lo único Que tenemos en casa No no Toma cereal con leche Si la verdad A veces nada más tenemos Puro cereal Pues cereal con agua Y Dios lo libre De De Acabarse el rollo de papel Pero bueno Vamos a ir rápidamente Damas y caballeros Con llamadas telefónicas Recuerda que tienes que inscribirte Para que mañana Puedas venir a grabar El programa piloto Este programa que La idea es ponerle Sin pelos en el micrófono Ajá Sin pelos en el micrófono Porque se van a preguntar cosas Sin pelos Como dice el refrán Este dicho muy popular Sin pelos en la lengua Cuando tienes que decir la verdad No Sin pelos en la lengua Aquí va a ser Sin pelos en el micrófono Porque vamos a entrevistar A las compañeras locutoras Que con ellas Abriremos este programa Que va Que la idea es La idea es Pasarlo a través del Facebook De la Fiera Veracruz Con más de un millón de fans Más de un millón ¿Un millón? ¿Un millón de amigos? No, esa es la canción De Roberto Carlos Yo estoy hablando Del Facebook De la Fiera Veracruz Esa canción que dice Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Vamos con Las llamadas telefónicas Recuerda Inscríbete con nosotros Y con los mensajes De celular Para que usted Los envíe en este momento Y pueda usted Registrarse Y mañana Tener su pase de acceso Para que Pueda usted Grabar El programa piloto Venga usted De preferencia Y se lo digo De corazón Y se lo digo Humildemente Venga usted Sin desayunar Ajá ¿Sin desayunar? Sin desayunar Vengan Ay no ¿Por qué? No les vamos a invitar Lo que pasa Que va a ser Más ligero Va a ser Más ligero Piense que Vamos a invitar El desayuno Para que esté Más ligero Hola chicos de la FIRA Un cordial saludo Para todos ustedes Para Víctor Para Rucho Para Macumba Y estoy escuchando Su programa En ese caso Si necesitan una madrina Pues ya saben Les voy a mandar A mi madame Becky Que ella es especialista En ser madrina De cualquier tipo de evento Ya que con eso Obtendrán bastante rating Desde Missyoli City Ok Que tengan un excelente día Bye No hombre Este está embrujado De verdad Está embrujado ¿Embrujado? ¿Por qué? Embrujado Embrujado Oye Víctor Oye hermano Buenos días Puedo asistir Al programa de mañana Gracias Claro que sí Solamente danos Tu nombre completo Rayito Show Todos están invitados Todos Solamente son diez Las personas No podemos más Solo diez No pueden venir Con el primo Con el hermano Con el vecino Es que Víctor Mi vieja se me pegó No pues Despégala Despégala Tienes que entrar Solo tu pase de acceso Es unitario Personal No puedes subir Con otras personas Ok Solo diez Ponme ahí Por favor hijo En la lista En lo que llega Rucho Ponme ahí Este Rayito Show Ahorita que nos llame Para que nos dé su nombre Completo Y su número de celular Hay que verificar Que en verdad Va a venir Y que no sea una broma Porque entonces Estaríamos restando Un invitado Por creer que si vienen Y luego no pueden Entonces tienen que ser Diez confirmados Ok Vámonos con más Rayito Show Sería el primero Vamos a seguir Escuchando por acá Oye pero Este mensaje Es de alguna Colonia inundada Donde se quiere Comunicar con nosotros Mi querido amigo Si usted Identifica la voz Vaya a ayudarlo Porque se ve como Que ya está Ya el agua Le está llegando Pero ya escuchen Muchas gracias Claro que si Muy bien Muchas gracias Si Es que no lo entendimos No respires mucho Te ahogas Gato Ahí lo monten a mi gato 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 Él imita al gato Hijo Él imita al gato Que venga también Si quiere Un saludo para Rafael Contreras de Jalapa Veracruz Espero poder estar Un día por ahí Con ustedes O mínimo Cantar una canción Por teléfono Y ese Macumba Nunca contesta Nunca contesta Los mensajes Saludos Víctor Rucho Y Macumba A ver amigo Que me estás enviando El mensaje De donde eres Aquí no hay imposibles En este edificio Es el edificio De magia Este edificio Es de ilusiones Es un edificio Trampolín Fíjate bien Lo que me acaban De soplar al oído Y me acaban De decir Bueno si no pueden Venir a grabar Los que vivan Fuera de Veracruz Escucha Macumba Los que vivan Fuera de Veracruz ¿Por qué no te mandan Un video Que se graben En celular Que te manden El video Y nosotros Los pasamos En el programa ¿Qué te parece? Claro Aquí está nuestro amigo Pero tiene que ser un video De buena calidad Que se escuche bien Que se escuche bien Para que Para que podamos Pasarlo En el programa Entonces ya no tienes Aquí no hay limitaciones A nada Aquí todo se busca La solución Tú no puedes venir a grabar Mándanos un video Bien lechecito Bien grabado Con tu celular Ponlo ahí Que tu mujer Cargue el celular Que no se mueva mucho Y que Te ponga la pista Y tú dices Hola que tal Mi nombre es Fulano de tal Y les voy a cantar Esta canción Y te arrancas Y lo mandas Aquí no hay límites Con nosotros Que va a arrancar el carro Va a arrancar el video Señor Vamos con más mensajes De Whatsapp Que ya se atoró Son muchísimos Muchísimos mensajes Pero vamos a irlo sacando Y también las llamadas telefónicas Así que a comunicarse Líneas telefónicas Macumba ¿Cuáles son? Claro que sí papi Con mucho gusto Al 20105 Y 20106 Y para que te manden un mensaje Ponen la palabra fiera Dejas un espacio Esquire tu comentario Y lo más al 3500 Así que ¿Qué te parece papi? Vámonos ¿Qué onda? Te robo cinco segundos De tu tiempo Para compartir Este pensamiento Con todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias Por compartir Este pensamiento Conmigo Hijo No papi No Te quítalo Lo estás oyendo Esta barbaridad Que nos acaba De enviar Esta persona Les robo cinco minutos De su tiempo Para mandarles este pensamiento Y no hablo nada Porque estaba pensando Escuche usted Escuche la tomada de pelo Escuche usted Nos manda Su pensamiento Pero como es pensamiento Pues no se oye Escuche ¿Qué onda? Te robo cinco segundos De tu tiempo Para compartir Este pensamiento Con todos ustedes Ahí está pensando Nos lo está enviando Muchas gracias Muchas gracias Compartir este pensamiento Conmigo Es una burla Para uno Macumba Sí, porque Nosotros Estoy aquí En el carro Laguna A mitad De la laguna Que está aquí Por Plaza Las Américas Nos quedamos Atorados Manda una lancha Por favor Ajá Pero Pero Se quedaron atorados Pero dame más información Mi querido amigo Que calle O sea En la entrada de la laguna Por Plaza Américas Pero Pero cuál es la laguna No entiendo Por Plaza Américas No hay laguna Sí, está la Plaza de las Américas Pero la columna Laguna Laguna, sí Es la de acá Mádanos más información Mi amigo Porque no, 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 no El GPS mental No, no, no No ubica Dónde está Un saludo Víctor Y a Macumba Gracias Estoy mojando Ayúdenme Me estoy aguando Aprovecha y bañate A su patrocia Y a la Macumba Claro que sí Muchas gracias Vámonos rápidamente Saludos para Juan Erika Nanane Con mi dolor Causando penas Voy rodando Por ahí No hay una frase De cariño Para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Con despensa Y con rencor Dijo Escuche bien, eh Todos me miran Con despensa Y con rencor Y no es con despensa Mi querido amigo Es todos me miran Con desprecio Y con rencor Escúchela Ponga atención Despensa Causando penas Voy rodando Por ahí No hay una frase De cariño Para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Con desprecio Con despesa Canta bien Y lo envía Sí, por favor Si eres un amable Porque esto no podemos Pasarlo en el programa Venir ejército mexicano Casi llegando a las Américas Donde está Una lagunota grandísima Ah, ya, 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 ya Es una laguna de agua Yo pensé que era La colonia de la laguna Ahí por el ejército mexicano No vaya a usar ejército mexicano Mi querido amigo Porque ya está inundadísimo No vaya a usar más Congestionamiento vehicular No se acerque a ejército mexicano Nuestro corresponsal Bluc, 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 bluc Nos está reportando Mira Estamos arriba del camión Y se quedó en una laguna Que se hace aquí En Paseo Carto Americano Estamos en el camión Manda una lancha Para que nos rescate Por favor Ahorita va Va Macumba Ahorita no puedo mandar la lancha Porque la lancha Se le llevó a Rucho Que fue un mandado No podemos decir dónde Porque si no lo alcanzan Ahí en el banco No, ya, 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 ya Ya, perdón Perdón, hijo, perdón Soy el madre de la sopea Por eso, perdón, ya Perdón Es que tú Ya se quiere ir Macumba Ya quiere cobrar No, no, es que estoy esperando Que no le voy a hacer algo a Rucho Estás esperando que te paguen No estás esperando a Rucho Víctor, no hay laguna Solo que ahí se hace una laguna Y por eso se debió de haber quedado El carro ese Ah, ya, ya, ya Muy bien Muchas gracias por la aclaración Entonces tengan cuidado En el ejército mexicano No vaya Hola, hola Víctor, Víctor Deja, deja a Ramos Deja a Ramos Canta mejor que Rucho Saludos No, nunca ¿Cómo crees? Si Ramos no ha pagado la primer clase No puede cantar mejor Víctor Vente a dar un toque Aquí te guardo la bachicha De aquí del Hortirubio, brother Mira, amigo Te voy a bloquear Te voy a bloquear Porque a mí no me tienes que andar diciendo eso ¿Por qué? Porque una persona que da una bachita Yo quiero uno Cállate la boca ¿Tú qué vas a querer? Y tú estás loco ¿Qué quieres, Macumba? No, no Que quiero decir que quiere una lancha No, no Estás diciendo que tú querías una Pero tú también Y te voy a dar un consejo de padre a hijo Escúchame No, medio Escúchame Un consejo de padre a hijo A ver, dilo Una persona como él Que te está induciendo al vicio Una persona como él El de la Hortirubio Que te quiere invitar un cigarrito de trigo verde Ese Ese no es tu amigo No Es tu hermano No, es tu hermano No, es tu hermano Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Vamos con las llamadas telefónicas Damas y caballeros Son las doce del día con doce minutos Las doce del día con doce minutos Y nos vamos con llamadas telefónicas Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Dígame quién habla Bueno Bueno, bueno No tenemos a nadie por acá Despejamos la línea telefónica Bueno, buenos días Buenas tardes Habla Gonzalo Manerva Gonzalo, ¿qué, perdón? Manerva Manerva Dígame usted Gonzalo Manerva Para mostrarme Para lo del manicomio Muy bien ¿Y usted qué hace, perdón? ¿Qué talento tiene? Tres Dos Uno Va para afuera Va para afuera No tiene talento, hijo No sabe ni qué decir Le preguntamos No sabe ni qué decir Le pregunté dos veces ¿Qué hace? ¿Qué talento tiene? Y se queda como bobo No, hijo Bueno, buenas tardes Dígame quién habla Bueno Sí, buenas tardes ¿Quién habla? Habla Marnico Marnico Mi hermano Marnico Ex rey del carnaval Así estamos Mi estimado Nada aquí Te vengo escuchando Fíjate que Ando haciendo el reporte De las lluvias Y está todo inundado Decirle a la gente Que si no tiene nada que hacer Que mejor se ponga a escuchar el radio Y ponga a Víctor Sánchez Cuéntame por favor Cuéntame por favor En ese momento Damas y caballeros Nos vamos con nuestro corresponsal Marnico Desde las calles de Veracruz Y Boca del Río Para que nos dé el reporte De qué es lo que está pasando Con la lluvia Que ha generado Muchas lagunas Muchas inundaciones Muchos carros botados Él es Marnico Y su reporte Adelante Marnico ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes Y fíjate que La mayoría de las calles Se inundó Y ahorita ya dejó de llover Aquí por la zona conurbada Ahorita voy aquí Por lo que es Urano Frente a la ganadera Hay todavía algunos carros Que se quedaron Pero ya bajó un poco el agua Sin embargo En otros lugares Siguen inundadas las calles Lo que es allá Acabo de venir de Jicotencal Y Vina Ahí se hace una laguna Ahí estaban los trabajadores Ahorita quitando las alcantarillas Tengan mucho cuidado También al conducir Porque no se ven Las alcantarillas destapadas Sobre todo las que están Índidas de la calle Porque por ahí Es donde se está yendo El agua El boulevard también A la altura de un conocido Restaurante Está ahí pegado al mar Antes de llegar a Villa del Mar Esa parte también Está completamente inundada No se puede circular Tiene que circular Pegado al camellón Y todo lo que es Urano Ahorita ya bajó el agua Pero hace rato Estaba muy inundado Lo que es el boulevard Le repito Ahí adelante De Plaza de la Soberanía Empieza a inundarse Que tengan Tomen sus precauciones Lo que es Cuauhtémoc en algunos lugares Y ya ni se diga El socavón Donde cayó un camión Urbano Se fue a un hoyo Allá en Oasis En el fraccionamiento Oasis Que cayó Y ahora está Haciendo que más grande Y está casi a punto De alcanzar dos casos Así es que mejor La recomendación es Que se queden en su casita Mi querido Víctor Escuchándote Muchas gracias Marrico Por el reporte Ya escucharon ustedes La situación está difícil Muchas inundaciones En diferentes calles Principales de Veracruz Así que señora Comer cereal Que es lo único Que normalmente tenemos Ahí que se pongan A escucharte Víctor Te diviertes Es muy bonito Tu programa Te felicito Estamos en contacto Marrico Cuídate mucho Un abrazo Mi querido Víctor Bye Necesitamos más corresponsales En el puerto de Veracruz Mi querido amigo Porque aparte de hacer Un programa Que usted se entretiene También queremos informarle Que está pasando En el puerto de Veracruz El payaso Rucho Ya llegó El payaso Rucho Está tapado Todo independencia Viene sin calcetines Viene con los pies descalzos ¿Qué pasó? ¿Por qué te quitaste Los calcetines, niño? No se podía pasar ahí Me tuve que pasar Pero ¿Por qué? Trae los zapatos En la mano Pero si los zapatos Es como si estuvieran nuevos Rucho Vaya este El pato más viejo Ese Los cuido Los cuido Bueno Ese zapatito Imagínese usted Qué tan viejo está Que ese zapatito negro Que trae Es el que usaba En sexto de primaria Señoras y señores Quiero decirle Quiero decirle Que con mucha tristeza Y con mucho dolor En este momento Me acaba de informar El payaso Rucho De luz De luz Que no hubo depósito En el banco Que no hubo No hubo ¿Qué pasó? No hubo Tan contento Que estaba Macumba Hoy que iba a cobrar Espera Permíteme Vamos a investigar Hijo A lo mejor todavía no cae El depósito Todavía es viernes El viernes termina A las 12 de la noche Vamos a investigar Es raro ¿Por qué? Porque vaya Siempre en la mañana Siempre ya como a las 5 de la mañana A las 6 de la mañana Ya cae el depósito en automático En automático ¿Qué pasó payaso Rucho? Y usted muy contento Ahora lo veo muy triste No, pues fui Pero no, no hay nada No hay nada Dice ahí ¿Qué dice ahí? Salió una manita Salió una manita Y un dedito así Y un dedito así Como la guitarra del tri Como la guitarra del tri Como la guitarra del tri Mete Mete El payaso Rucho La tarjeta La tarjeta bancaria Para sacar El dinero De sus sueldos Y resulta que Al meter Si marcaste bien La clave Sí El NIP Mira lo que me salió Y en ese momento Damas y caballeros Mira Le salió una mano Que le decía Toma la loma No hay dinero Y todavía le digo a Rucho Trate una jaldrita Trate una jaldrita Toma la loma Tu jaldra Oye ¿Por qué no habrán depositado? ¿Cuánto había en la cuenta? No se puede decir No se puede decir tampoco Para lo que hay hijo Para lo que hay No se puede decir Porque nos da pena Pena rogar Lo que pasa De veras no hay nada Mira como vienen Los zapatos de Rucho Con los zapatos a la mano No, no Había una nota ahí Vamos a preguntar Este La extensión De 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 Departamento Para preguntar Que fue lo que A lo mejor estamos mal en fecha Pero se supone que Luis Torres nos dijo Que hoy Cobraban ¿No? Ajo ya se lo llevó Él ¿Eh? Pero si necesitan dinero Se pueden aguantar La próxima semana Yo sí Yo sí lo necesito ¿Sí? ¿Qué pasó? Levanten esa cara Dinero no es la vida Tan contentos que llegaron Hoy se levantaron temprano Hasta bañados Vienen Perdón Se inundaron ahorita Perdón, perdón 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 Mira de mi vida Voy a investigar ¿Qué fue lo que pasó? Porque no, no, no Este Se me hace muy raro Se supone que todo el mundo Decía que hoy iba Y quisiera llorar Y quisiera gritar Que me siento tan Pobre, tan pobre Tan pobre Tan pobre Que ya no sé qué hacer Se me hace raro de verdad Tengo los zapatos viejos Y no los quiero mirar Y no los quiero mojar Con este aguacerazo Yo creo me voy a inundar Vamos a hacer un corte comercial Regresamos en lo que levanto El ánimo de estos muchachos Porque están ahorita Deprimidos Hasta sueño Ya les dio Como que ellos Vienen aquí por dinero Señoras y señores Vamos a ir al corte comercial Otro corte El dinero no es la vida Es tan solo vanidad Sí, ¿pa' qué quieren? El dinero va y viene La familia La familia es lo importante La familia es lo importante Vamos al corte comercial Amigos choferes Vengan a buscarme No tienes ni para el camión, hijo No tengo Amigos choferes No te preocupes No hay camiones No hay camiones Ahorita espérate Hasta que baje el nivel del agua Vamos al corte comercial Que hacemos con más Se recuerda Mañana se graba El programa piloto De Sin Pelos En el micrófono Con la sección Del manicomio Jarocho Repórtate Solamente tenemos a uno ¿Quién crees que ya se inscribió Payaso Rucho? No me digas El gallito show No, no, no No, no Es el primero Vaya que dijo Yo corto listón Ahí lo tenemos Vamos a revisar Las llamadas telefónicas Después de este corte Para seguir inscribiendo A todos los que van a venir Aquí a grabar Recuerda Solamente a diez Podemos invitar Solamente a diez Y solos No pueden accesar Con familia Vamos al corte Y regresamos Y ánimo Ánimo Hijo, ánimo Al segundo La fiera 94.1 FM ¿Qué? Voy al baño Salvajemente crónico Víctor Sánchez al aire En La fiera 94.1 FM Buenas tardes Sí, buenas tardes Sí, ¿quién habla? Habla Hugo Hugo, ¿qué pasa contigo? Oye, tengo una queja tuya Una queja mía Sí, de hecho tiene rato Que se la quiero decir Pero no me ha entrado Ni llamada Permíteme, Tadito Si es queja Vámonos con una queja Mía Si usted se queja por todo Esta es su sección La queja Llame Y quejese con nosotros Tengo disfunción eléctil El viagra no me hace nada Mi marido no me deja salir sola ¿Y usted? ¿De qué se queja? Adelante mis amigos Vamos a escuchar la queja El día de hoy Así que Vamos a poner mucha atención Adelante con su queja La queja es que sube los programas El vacilón Pero no los subes completos Ajá Sí, porque yo los escucho Cuando puedo Sí Y luego me gusta Escuchar las repeticiones Pero ha subido últimos dos Que no los ha subido completos Porque el último que subiste Subiste con la entrevista De Charlie Cha De Charlie Cha Ajá De Charlie Sa Sí, ese Ajá Y el otro que tampoco subiste completo Fue cuando habló este chavo El El mayante profesional No, cómo no Eso es lo esencial De la repetición Sí, pero no lo subiste Cuando él habló Al final del programa O sea, esa parte Cuando él habló por teléfono Que iba a presentarse Al día siguiente No lo subiste Nada más subiste La parte cuando El video Del día siguiente que fue Pero cuando él habló Por teléfono Que iba a presentarse Al programa Y lo invitaste Eso no aparece en los videos Ya lo Escuché como tres veces Y dije, bueno A ver por dónde viene eso Es que tratamos de meter Que tú escuches Pues más cosas divertidas Importantes del tema Que estamos tratando Que estamos tratando ese día Pero no te molestes No me molesto No estás molesto Te escucha Tu tono se escucha molesto Es que Tu tono se escucha molesto Como que No como que Como que no le gustó Sí Yo te ofrezco una disculpa Y Macumba otra Una disculpa Una disculpa amigo Claro También yo También yo También el payaso Rucho Rucho Adelante Toda la gente Que se está mojando Las patas ahorita No, no, no Viene Pero vaya ese sabañón Está Pero a todo lo que da A todo lo que da Pero bueno Ya me lo Aprovechando Si puedes mandarle Este Un tú no eres nadie Para la señora Magdalena Juárez Claro que sí Señora Magdalena Magdalena Juárez Le mandamos un saludote ¿Cómo se llama? Magdalena Juárez Magdalena Juárez Tú no eres nadie Grande papi Ahí está mi hermano Estamos en contacto Gracias Dígame Te quieres Oye amigo Y le iba a preguntar Que si ya había visto El video Donde Cecilia La Sexy Rodríguez Me quería agarrar El glúteo ¿No viste el video Ese payaso Rucho ¿No lo has visto? No, yo no lo he visto Resulta que En la hora del mecánico Llega Cecilia Entra a la cabina Se sienta Y empieza a grabar Un video No sé qué cosa Estaba grabando Ella para su Facebook personal Y me ve sentado Me ve con un pantalón Que me queda Ajustado El glúteo se ve Así como Voluptuoso ¿Ah, el que tiene cojín? No Yo no uso calzón De relleno Señor Entonces me ve sentado Me ve el glúteo Y mi ahijada Pues Yo la entiendo Porque es un ser humano Yo la entiendo Porque es No seas mamita No, 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 no En serio Al verme sentado Ver mi glúteo Dijo Padrino Lo pensó Voy a tocarlo Entonces ella se estira En la silla Y quiere agarrar Mi glúteo Y de repente Pues la silla Rechina Se va de lado Y sácatelas Ahí va con Todo y celular Y bueno Hasta los chones Creo se le vieron ahí De que se cayó Y entonces Eso le pasa Y nos pasa a todos Por querer hacer maldades Porque ella no tenía Por qué tocarme Soy su padrino Y lo sabe Pero no tenía Y lo sabe Lo que pasa es que Que no tenía nada Que me vea Con ojos de padrino Porque entonces No, eso es pecado Vamos con otra llamada Bueno Bueno, buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Ayjada, dígame Digo Ayjada Señora de Radio Escucha Perdón Escándame yo con lo de padrinaje Me quedé con el padrinaje ¿Quién habla, perdón? Mariana 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 Dígame usted Mariana Este No, pues Quería yo mandarles Un saludo a todos ustedes Porque siempre me alegran Mi día Y siempre me Cuando tengo el ánimo Hasta el suelo Ustedes me lo levantan Oye, muchas gracias Mariana ¿De qué colonia eres? Estoy aquí de Guatusco Ah, de Guatusco Mañana vamos para allá Mariana Dile que vamos Mañana que se aparezca Mañana vamos a estar allá Pregúntale primero Si es soltera o casada ¿Eres soltera? Bueno, ¿qué? ¿Qué tienes? Es un show privado ¿Cómo? No Te está evadiendo la pregunta No, no, no Gánale, gánale Oye, amiga Este, perdón ¿Eres casada o soltera? Soy casada Ah Dile que es privado Que no puede entrar Es privado Es privado No se puede, no se puede, amiga Pero Adiós Pero, este Pero si es un evento Que, que, que está Ocho de julio El Guatuscaso El Guatuscaso Es que esto es como americano Esto es, esto No lo entiendo yo Guatuscaso H2 Yo quiero chacate Jabalí, se llama Jabalí Ops Off-road No sé que sea eso Son camionetas grandes Con llantas grandes La ruta del café Son motos Son cuatrimotos Son, son camionetas Son carros gigantes Es el 7 y 8 de julio O sea, hoy y mañana Pero es un evento público Tú pagando tu, tu acceso Puedes entrar a la A ver El evento, sí, sí Pero fíjate que lo veo Es como en la selva Es como Sí, es rural Es como una carrera Campo traviesa Algo así Sí, en algún lugar Donde hay Muchas El mundo Muchas, este Vegetación Veo aquí fotografías De los carros Que entran a lodo Y salen y ¿Quieres ir, amiga? Con tu esposo Sí, claro Ok, bueno Te voy a decir En este momento Tienes que localizar Ahí en Guatusco El evento este De jabalí El costo por persona Es de dos mil Doscientos cincuenta pesos ¿Qué pasó? No, mierda Bueno, aquí es lo que dice Hijo Yo no lo sé A ella no le importa el precio ¿Cuánto vale, papi? Dos mil doscientos cincuenta Pesos por persona Ella va con su marido Tú estarías pagando Cinco mil Cinco mil pesos Pero a ella no le importa el precio Ajá Pero te voy a decir Que es lo que te dan Ahí te va Este evento es para Para, para, para Si comprendes, ¿no? She long Costo dos mil doscientos cincuenta Por persona Incluye Dos noches de hotel Dos desayunos buffet Comida en recorrido Cena de clausura Con el show De Víctor Sánchez El Jarocho Show Gorras y pulseras Del evento Y Macumba El costo es Dos mil doscientos cincuenta Por persona Pero te dan todo eso ¿Cuántos boletos vas a pagar, amiga? ¿Dos o tres? Dos Dos, muy bien Ay, no No, no, no Ella sigue la corriente Vaya o que diga Ahorita le cuelgo Y no me vuelvo a contestarle Muy poco Sí, pero este evento Es así como un evento americano Es un evento así De los que no, no, no Normalmente no se ven Bueno, sí se ven aquí Que se atoran En las lagunas Que es la inundación de hoy Pero no con carrazos así gigantes Mira, yo ahorita atravesé también Una calle con lodo, piedras y agua Y no me cobraron tanto No, 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 no Pero es que aquí Aquí tú vas a ver Una exhibición de un espectáculo Que no has visto Son camionetas gigantes Carros gigantes Cuatrimotos Y No sé Yo no le entiendo A mí ya me pagaron Yo voy y ya Yo no sé de qué me hablan Yo no de Yo la verdad no sé Ni de qué es este evento Ahorita le voy a Le voy a Hablar a este cuate Le voy a decir Son unos carros grandotes Que tienen Yallantotas Dice Es una ruta extrema Y es el segundo año Que lo hacemos La de hace un año Estuvo muy buena Y está Con tu presentación Esperemos que esté mejor Dice el El dueño Pues no creas No te creas Va a estar muy buena Va a estar el baro ocho Hay macumba Y el rucho No te creas Pero bueno Pues es un evento Así de carros No sé Le voy a preguntar aquí Aquí Le voy a mandar un audio Oye amigo Nos están preguntando El evento del Guatuscaso Qué es Qué carros son Cómo se les llama Están haciendo muchas preguntas Están interesados En ir al evento Pero explícame En dónde se meten los carros Porque vemos ahí Como mucha Mucha vegetación Este Qué carros son Qué camioneros O sea Explícame un poquito Por favor Porque no No sé qué decirle A la gente Que me está hablando Aquí al programa Espero que ahorita Escuche el audio Y que nos mande La respuesta A nuestro amigo Y ya te decimos Pero entonces Tú depósitanos Cinco mil pesos Mientras Sí Para los boletos Pero va a haber Dos noches de hotel Dos desayunos Desayunos En el mercado Café con micha No creas que va a haber Así muy Café con micha Yo no quiero café Pero en un hotel Hijo En el restaurante En un hotel Sí, pero yo no quiero café Te van a dar tus claras De huevo en omelette Te van a dar claras De huevo en omelette Te van a dar frijolitos Refritos Te van a dar pan integral Y te van a dar tu jugo verde Y su pan de a peso Pero rico Pero rico El pan de a peso Mi amiga Estamos en contacto Nos vemos mañana en Guatusco Ok Me saludas a tu esposo Cuídate mucho Saludos señorita ¿Cuál señorita? Si está casada Señorita de corazón De cariño Bueno Tampoco de corazón Si ya le ha dado dos infartos Ya ni el corazón De señorito Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Hola chicos ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Hace como que no la escuchas Bueno Bueno Si quien habla Bueno 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 Bueno, bueno ¿Quién habla? Bueno, bueno, bueno Yo creo que es por tanta lluvia Aquí en Veracruz Buenas tardes Yo creo que es por Veracruz No se escucha Vamos a ir a un corte comercial Porque no se oye Mienta Se oye lejos Mienta Se escucha Vamos a un corte y regresamos ¿Tú escuchaste algo hijo? No ¿No escuchaste nada? ¿Tú escuchaste algo payaso Rucho? Yo escuché un ruido lejano Muy lejos De atrás de un muro Vamos a un corte comercial Y recuerda Solamente dos se han inscrito Porque no hemos despejado Las líneas telefónicas El primero es Gallito Show Y el segundo que se ha inscrito ¿Quién es? No, no es Gallito Es Rayito Ah, Rayito Show Y el segundo que acaba de mencionar Su nombre Es este Víctor Huitle Sánchez Víctor Huitle Sánchez ¿El qué hace? Imitador Imitador, perfecto Ya son dos Nos faltan ocho Si es que llegan El máximo es diez invitados mañana Al manicomio Jarocho Vamos al corte comercial Regresamos con más ¿Ya te vas hijo? Ya me voy Pero ya me voy triste Pero para la otra semana hijo No, ya me voy Adiós Oh Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La Fiera 94.1 FM Ya estamos por despedirnos Mis amigos Ya estamos por despedir El vacilón de La Fiera Pero nos vamos a contestar Rápidamente las llamadas Llamada Internacional Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes ¿Quién habla? Hola chicos Buenas tardes Mira, ahora sí se escucha bien Ahora sí ya después del corte Y de la del tema ¿Quién habla? Llamada Internacional Habla Bec y Víctor ¿Qué tal? ¿Cómo están por allá? Es Bec y Estamos mojados Bien mojados Sí, ya escuché Ya escuché Pero fíjate que desde acá Tengo información Que la única colonia Que no está inundada Gracias a Dios Es Río Medio Allá no hay inundaciones Víctor Me lo acaban de informar Pues no nos han dicho A nosotros nada No, no, no No ha habido reportes De corresponsales De Río Medio No ha habido No ha habido Pero vamos a esperar A ver qué nos comentan No está inundado Para nada Para nada está inundado Y bueno También como dijo Mardico No salgan Si no tienen a qué salir Y bueno A cuidarse mucho Acá quiero decirte Que hay un Un clima Que estaba El sol muy muy fuerte Pero ves que los árboles Se mueven totalmente De un lado a otro Dicen que este Que esto es peligroso Porque creo que se puede Formar un tornado ¿No? Por los golpes de calor Y frío Pero pues Gracias a Dios Estamos bien Para saludarlos a ustedes Decirles lo que siempre les digo Que los quiero Los extraño Un saludota a todo el puerto A los que me están escuchando Doña Julia Doña Santa Mi tía Lulú Mi grupo de tercero De la secundaria Azueta A Carlito Richard Lupita A mi hermano Gil Pajarito Y espero que no se me haya Pasado nadie En ustedes Un fuerte abrazo Y bueno Reportándonos No todos los días Los puedo escuchar Por vía internet Por la señal Pero cuando puedo Lo hago Becky Ya estás trabajando Dígame Ya estás trabajando Ya estamos en eso Víctor Ya estamos en eso Parece ser que Primeramente Dios Ya el lunes Empezamos las jornadas Muy bien Perfecto Bueno pues Ojalá que ya el lunes Ya se haga Ya necesitamos ya Que empiece a trabajar Madame Becky Así es Oye Víctor Y también para Para decirte que Este Ya mandé saludos ¿Verdad? Ya les dije que los Ya lo dijiste Ya Ahora vamos a ver En qué aportas Al programa Adelante Pues nada Que quiero ser Madrina del programa Piloto Que va a sacar La fiera Va pa' fuera Pero si le cuelgo De verdad Pero de verdad Le cuelgué De verdad No, no, no Ni juegues con eso Porque se regresa No le digas Que la extrañas No le digan A Madame Becky Que la extrañamos Porque se regresa Créamelo No, no No, déjala así Échale ganas Madame Becky Allá quédate Échale ganas Haz tu dinerito Triunfa Triunfa Ya, ya Chucho Que te aguante Bueno Bueno Bueno, buenas tardes Dígame quién habla Bueno Buenas tardes Sí, buenas tardes Dígame quién habla Habla con Bala De acá de Estados Unidos Llamadas internacionales ¿Qué pasa con Bala? Dígame usted Ah, pues aquí nada más Para saludarlos Ahí a todos En cabina Sí A los programas De interés Esperando que iban a hablar De varios temas Pero ya no Ya no Ya no han Ya no han hablado De ninguno Pues es que se nos ha juntado Todo Mañana grabamos El piloto El programa piloto Para el Facebook De la Fiera Veracruz Sin pelos en el micrófono Va a ser Mirna Caballero Va Van a venir Ya tenemos varios inscritos Aquí en En la sección De De talentos El manicomio Jarocho Que vamos a ver Si se vuelve Si se hace sección O se vuelve programa Porque hay mucho loco No Mucho talento Digo mucho talento Está Está bueno Porque si hay mucho Mucho talento Ahí en Ahí en Veracruz Así es Tú debes de venir No más en Veracruz En todo El Estado Mucho talento Que no tiene chance De sobresalir Por sus propios medios Si demostrarse Creo que Es una buena oportunidad Y para que Bueno que también Que sea gente Que en realidad Tiene talento Ya checaste el video Este Con bala Checaste ya el video De Sexilia Que se cae de la silla En vivo Se cae de la silla Ah no Bueno lo voy a ver Ahorita que termina El vacilón Muy bien Bueno Es que como lo escucho De mi teléfono Entonces si pongo un video Te me corta la transmisión Y ya no me pierdo Pero desde ayer Está arriba el video Desde ayer se cayó Por eso tienes que suscribirte En YouTube Ahí con el canal Del Jarocho Le das Suscribirte Y cada video que se suba Tú te vas a enterar Pero si no te suscribes Es gratis No te espantes Es gratis Pero pícale a la campanita Picándole a la campanita Si tú le das click A la campanita Donde dice suscribirte Y le das click A la campanita Esa campanita Te va a indicar Cada vez que se suba un video Te va a indicar Que estamos subiendo material No si lo tengo así No es que Si me llegó la notificación Pero no tuve chance De mirarlo Bueno Y como entro a trabajar Muy temprano Entonces no Este Ya no me da chance De mirarlo Pero más racito Ya lo miro Ya más con calma Arale pues Cumbala Pues te mando saludos Adelante Ahí para Para Carlos El contador Que el otro día Estuvo platicando conmigo Ahí muy buena A muy amables personas Con este A Mada Meki A Chichi Morales Ahí que No lo conozco personalmente Pero Ahí están Ahí están Este En vez de echando El correo con uno Sale pues Cumbala Te mando un saludote Gracias por tu llamada Vale gracias Ándale pues gracias a ti Hola que tal Buenos buenas tardes ¿Quién habla? Gonzalo Gonzalo Malerba Gonzalo tenemos Treinta segundos Para atender tu llamada Rapidito te atiendo Gonzalo adelante Para escribirme Para lo de manicomio Muy bien ¿Tú qué haces? ¿Qué talento tienes? Imito la voz de la India María Imitas la voz de la India María Pon ahí su nombre ¿Cuál es tu nombre completo? Gonzalo Fausto Malerba García Válgame Dios A ver Gonzalo Fausto Fausto Gonzalo Gonzalo ¿Qué perdón? Malerba Malerba Gonzalo Fausto Malerba Teléfono No ahorita ahorita te lo dan fuera del aire Ahorita te lo dan fuera del aire Vamos a pregúntale fuera del aire ¿Cuál es su número telefónico? Para que no se oiga aquí Hola que tal Bueno buenas tardes Dígame quién habla Tenemos treinta segundos ¿Quién habla? Bueno Hola mi gordo panzón Soy la vieja idiota Uy Dios mío Uy Dios Pero sé qué talento tiene Pues te voy a cantar Trigo verde Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? Trigo verde Trigo verde Sabes bien que la esperaba La primavera Se adelantaba Cuando en mis brazos Se despertaba Todo el mundo Quiero cantar con Mario Polo Víctor no te duermas Víctor ¿Qué pasó? Ya colgó Ya colgó No está cantando Está cantando Señora Trigo verde ¿Dónde está la que yo amaba? No Víctor Víctor La señora está haciendo casting Ay no me desprende Señora No 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 Señora Mañana Mañana se va a grabar A las once cuarenta De la mañana Bueno se espera la gente A las once cuarenta De la mañana A las once cuarenta y cinco Subimos al cuarto piso Ya no va a poder accesar nadie Si usted le gusta Le inscribimos Anotamos sus datos Y mañana nos vemos por acá Ok ¿Se anima o no se anima? Piénselo Me hablo otro día ¿Cómo canto? A ver Piénselo Piénselo Chéquelo y practique Y ya para la otra semana Nos ponemos de acuerdo ¿Le parece? Bueno Le mando un saludote Señora Y estuvo con nosotros En la línea telefónica Ella se identifica Como Escribiota Estamos en contacto Muchas gracias señora Me voy al corte comercial Me despido Gracias Macumo Por haber estado con nosotros Hijo Por contrario Gracias Oye ¿Por qué esa voz niño? Porque ya estoy Ya Sin dinero Gracias este payaso Rucho Estamos en contacto Muchas gracias Pues aquí estamos Y mañana nos vemos Con los talentos del cerebro Mañana Sigue usted comunicándose A cabina Veinte diezcientos cinco Y veinte diezcientos seis Le seguimos inscribiendo Van dos personas ¿Verdad? Tres Tres personas Solamente faltan siete Y mañana nos vemos en Guatusco Salimos de Veracruz Seis treinta de la tarde Nos vemos mañana Hoy en la noche Me voy a ver a Luigi Cachetín A mi amigo Luigi Cachetín Directamente de la ciudad de Puebla El payaso Fresa de Puebla Hoy se presenta en W Le mandamos un saludote Luigi Cachetín Te veo una noche Y no me he tomado el medicamento Que te dije de la doctora No me lo he tomado Con tal Sí, sí, sí Para echarme unas hoy Que me hablen Al veintidón A veintitrés Setenta Cuarenta y cinco Sí, sí, sí Que me hablen Háblenle porque no cobro Hoy todos pensábamos Que hoy cobran Pero tienen razón Se cobran los días quince O los días treinta Macumbo Yo no sé por qué Porque dicen que el día siete Ahora sí te falló Ahora sí te falló Aquí Es que a mí también me falló Porque se supone que los Los pagos son los quince Y los treinta Oye, siete Hay que seguir Hay que seguir Amolados hijos Para la semanita más Tranquilo, niño Ánimo Ya te voy a venir al programa Ya me quedo en otro lado No te deprimas No te deprimas Si no eres naranja El vacilón fue presentado Por Centro Lingüístico Interamericano El vacilón fue presentado Por MX Cumbia MxCumbia